Para prevenir los golpes de calor te damos las siguientes recomendaciones. Hidrátate. Es necesario beber muchos líquidos aunque no sientas sed. Lo recomendable es tomar al menos dos litros diarios. Sobre todo, estar atento con los ancianos y los niños pequeños. Viste ropa ligera, clara y de algodón, ya que esta permite la transpiración. Las fibras sintéticas dificultan la transpiración y retienen la calidez. Cúbrete adecuadamente la piel, la cabeza y los ojos con ropa, sombreros, gorros y gafas de sol. Esto te ayudará a prevenir tanto los golpes de calor como las quemaduras. Recuerda que ante los primeros síntomas de este problema debes acudir inmediatamente a un centro de asistencia médica. ¡Gracias!